Bueno, qué placer estar con Catherine Ibargüen porque además hoy es la noticia. Te lanzas como cabeza del Sainado del Partido de la U. ¿Qué es este triple salto mortal del deporte a la política? Hola Eva, de verdad que para mí es un gran placer estar hoy aquí y dar esta gran noticia que es uno de mis saltos más importantes en mi vida y estoy muy contenta, muy motivada de ser parte del Partido de la U, encabezar la lista, porque estoy segura que todos mis propósitos puedan serlo realidad y ayudar a que mucha gente haga saltos de sueños y los haga realidad. Entonces, esa es mi apuesta hoy en escena y estoy completamente feliz de estar hoy aquí. ¿Por qué has decidido Senado? Porque entiendo también que a ti te han tentado también con el Ministerio de Deportes en algún momento. Sí, de verdad que me llama más la atención el Senado porque estoy cansada de muchas cosas a través del deporte y creo que en este puesto podré contribuir con leyes que aseguren muchas cosas que los deportistas necesitamos. En todo este tiempo desde que has decidido que te ibas a lanzar, ¿ha habido algún momento donde has dicho que estoy haciendo, no me lanzo? No, Eva, he estado muy segura de lo que quiero. Yo creo que hice muy bien como deportista y me tomé el tiempo para tomar esta decisión. Hablé con las personas de verdad influyentes en mi vida y me ayudaron a estar realmente segura. ¿Por qué el Partido de la U? Eva, el Partido de la U me identifica mucho. Es un partido de centro, un partido con nuevos cambios, un partido que el pasado lo dejamos atrás y vamos con nuevas caras, con nuevos horizontes, con nuevas propuestas. Es un partido que ha luchado por el deporte, es un partido que le da la oportunidad a las mujeres. Entonces me siento muy identificada con su misión y su visión. Es decir, si te hubiera llamado Gustavo Petro, ¿hubiera sido? Hubiera escuchado. Es un ser humano que también representa unos intereses por el país que yo amo. Pues lo hubiera escuchado. Pues su propuesta no va con mi visión ni con mi misión, pero uno escucha a todo el mundo. ¿Tu político favorito quién es? Mira, ahorita, pues de la mano de la doctora Dillian, pues me identifico mucho con sus propuestas. Entonces creo mucho en sus propuestas. Me identifico ahora con ella por ser mujer, por ser una mujer que ha luchado por el deporte. Así que ahorita me identifico con ella. Bueno, te voy a poner a elegir. ¿Entre Falcao y James? Falcao. ¿Entre Carlos Vives y Juanes? Carlos Vives. ¿Entre arriba y abajo? En el medio. ¿Entre izquierda y derecha? En el centro. Ay, no. Como eres tan centro, y no te voy a poner a hablar mal, dime algo que destacarías de Uribe. Creo que fue un presidente que en su tiempo representó bien la dignidad de Colombia y trabajó por los colombianos. En el Congreso de pronto te encuentras con Piedad Córdoba. ¿Qué destacarías de Piedad Córdoba? Piedad Córdoba es una mujer luchadora, persistente. Es una mujer que ha luchado contra muchas cosas. También merece un respeto. También tiene cosas importantes que aportar al país. Como mujer exitosa y guapa, ¿alguna vez te han acosado? ¿Has sentido acoso? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pero bueno, el que me ha acosado una vez no me ha acosado dos veces. ¿Qué opinas del aborto? Mira, el aborto es una polémica bien grande. Yo soy enfermera de profesión. Voy a favor de la vida siempre. Pero también estoy a favor de las mujeres que conciben un aborto, un embarazo a través de la violencia o una violación. Entonces, soy partidaria de que ellas tomen la decisión de abortar. Como enfermera también, te pregunto, ¿la eutanasia? ¿Estás a favor de la eutanasia? Sí, también estoy a favor de la eutanasia. ¿Qué le dices a los colombianos para que te voten? Yo digo, Eva, que estoy contenta si una persona confía en mí. Yo sé que van a ser muchas más porque tengo un gran número de familia. Pero yo represento esa parte de que ha conseguido las cosas con tanto sacrificio. Represento que no sería un puesto por herencia, porque no tengo un apellido de política, sino que tengo un corazón que ha sufrido por muchas desigualdades en este país. Soy la persona que ha salido adelante con mucho sacrificio. Entonces, esa es mi voz. Entonces, invito a esa señora que quiere que su hijo tenga su sueño realidad a través del deporte. A esas personas que ven que a través del deporte podemos cambiar un país. Que se enamoren de mis propuestas, que voten por mí, por mi sonrisa. Y que de verdad que va a trabajar fuertemente por todas mis ilusiones y por hacer un país diferente. Bueno, pues Catherine, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte. Gracias, Eva.